Con 283.000 euros, el máximo que concede la Junta de Andalucía para una ciudad con las cifras de desempleados y de población censada en Marbella, está dotado el nuevo programa Andalucía Orienta que arrancó el pasado 16 de agosto. Una iniciativa de la Consejería de Empleo en colaboración con el Ayuntamiento para facilitar la inserción laboral de colectivos con mayores dificultades. En esta ocasión la cuantía concedida permite la contratación de ocho técnicos que son los que realizarán el acompañamiento personal hasta lograr la inserción laboral. Programa que contempla la contratación de seis técnicos y dos apoyos administrativos. Este equipo de técnicos va a estar dividido en dos unidades, una unidad que va a estar situada en Marbella y que va a contemplar tres técnicos y un apoyo administrativo y otra unidad que va a estar en San Pedro Alcántara y va a tener igualmente tres técnicos y un apoyo administrativo. Durante diez meses, hasta el 26 de junio de 2024, estarán prestando servicio dentro de un proyecto que ya el pasado año ha tendido.